Muy felices de poder recibir a distintos referentes de ciudades de América Latina y el Caribe y también del Instituto del UNESCO de Aprendizaje a lo largo de la vida, con la presencia de Raúl, con quien venimos trabajando desde hace un tiempo dentro de este objetivo, y además la presencia del Ministro Graovac, con quien tenemos una definición estratégica de entender a la educación y el aprendizaje como el motor de desarrollo de nuestras comunidades y de la vida de cada una de las personas para que la comunidad se desarrolle. Nadie puede desarrollarse, una comunidad no se puede desarrollar si no se desarrollan las personas y el motor para lograrlo es la educación y el aprendizaje y ponerlo en acto, ponerlo en debate, en una ciudad del interior, del interior como decimos habitualmente, también tiene un valor superlativo para nosotros. Así que muy felices de este espacio, con muchas expectativas, es que el debate, el intercambio, nos ayude a generar un camino para seguir, a conocer otras experiencias, a aprender. Así que bueno, agradecidos como intendente de la ciudad de esta oportunidad que el instituto y también el taller de educación para el desarrollo sustentable, que se va a realizar paralelamente al desarrollo de este otro encuentro. Vamos a tener una apertura a quienes estamos aquí presentes, y también el representante de la oficina regional de UNESCO por América Latina y el Caribe, que nos acompaña, y luego el desarrollo de todo el programa con talleres plenarios y luego talleres simultáneos o de trabajo que se van a desarrollar en el día de mañana. La reunión trata sobre cómo aprender a tener una ciudad sostenible. Para ello, queda muy claro que se requiere la articulación no solo de los organismos internacionales con los gobiernos nacionales, sino también de las comunidades y las familias. Una definición de desarrollo sostenible tiene que ver también con la posibilidad de las personas de poder aprender a enfrentar los retos de cambio que se colocan en nuestro mundo actual. Alguien que está en proceso de aprendizaje para poder acoplarse y entender la dinámica del mundo tiene muchas más posibilidades en lo económico, en lo político, en lo social, para articularse. Entonces, las temáticas que hoy podemos compartir es el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida como una posibilidad de potenciar a los ciudadanos y, por otro lado, la educación para el desarrollo sostenible, que es un tema fundamental para las Naciones Unidas y que está reflejada en la Agenda 2030 con 17 objetivos fundamentales sobre desarrollo sostenible. Tenemos la participación de distintos representantes de ciudades de América Latina y del Caribe y del mundo, es decir, viene gente de Europa, viene gente de Asia, a compartir sus experiencias, lo cual no es poca cosa, reconociendo los distintos contextos y la manera en que cada ciudad va enfrentando los retos. Eso me parece que es un buen elemento. Simplemente poder compartir la diversidad es muy rico. Y como un resultado muy específico, esperamos obtener un reporte que dé cuenta de los procesos que se han generado y posibles puntos de acción y de articulación entre las ciudades. Gracias. 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 Gracias.